Compadres bienvenidos a un video mas del señor golazo TV Hoy les traigo información de los refuerzos que ya cayeron en Chivas El primer refuerzo ya confirmado es José Carlos Van Ranking de 25 años Jugador de Pumas lateral derecho que debutó en el 2012 con Pumas Donde ha permanecido desde que llegó a primera división El segundo es que está por cerrarse Luis Ángel Mendoza El Quick Mendoza tiene 28 años Ha pasado por Tigres, La Piedad, San Luis, América, Santos, Chiapas Y actualmente participa en Xolos Este será un trueque por algún jugador de Chivas Otro que está por caer es Eduardo Santiago III Méndez Nacido en el DF, tiene 22 años Defensa central que debutó con Lobos en julio del 2017 Frente a Santos Participó en 11 encuentros en el clausura 2018 Jugador de 1 metro y 82 de estatura Defensa central El precio es lo que está deteniendo el trueque Ese movimiento Además Chivas sigue negociando por Dueñas y Jimmy Gómez de Querétaro Veamos qué sucede